Novena a San Policarpo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Dios de toda la creación, Diste a tu Obispo Policarpo, el privilegio de ser contado entre los santos que dieron su vida, en el fiel testimonio del Evangelio. Que sus oraciones nos den el valor de compartir con él, el cáliz del sufrimiento, y elevarnos a la gloria eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto Día Querido Señor, te agradecemos por darnos a San Policarpo como ejemplo de santidad. Ayúdanos a imitar la virtud que mostró al aferrarse a su fe en medio de la persecución. San Policarpo, viviste en una sociedad hostil a la fe cristiana. Muchos estaban siendo asesinados por su fe, pero ustedes valientemente continuaron sirviendo a Dios y a su iglesia. Por favor, lleva mis peticiones ante Dios, a quien serviste tan valientemente. No buscasteis el martirio, pero aceptasteis con serenidad muchos sufrimientos por vuestra fe. Te sometiste a la voluntad de Dios para ti, y finalmente entregaste tu vida por la fe, en un doloroso martirio. Oren por mí, para que nunca permita que las dificultades me impidan servir a Dios. Oren para que pueda soportar todas las pruebas voluntariamente por amor a Dios. San Policarpo, ruega por nosotros. Oración final Oh Señor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, por las intercesiones de tu Santísima Madre y las súplicas del santo mártir Policarpo, suaviza los dolores de nuestra alma. Quita nuestro dolor y cumple nuestro deseo, para que podamos contemplar de nuevo la diestra de tu Santo, impresionante en la batalla y alegre para sus amigos. Dios, porque tuya es la gloria y el honor y la adoración, junto con tu Padre sin principio y tu Espíritu Santísimo, bueno y vivificador, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.